Bueno, tal como les dije o como he dicho desde el primer día de que se realizaron un sinnúmero de imputaciones falsas en mi contra, lo que más sintábamos con nuestra defensa y yo personalmente era que este caso llegara luego ante los tribunales de justicia, que son los únicos que en definitiva deciden la culpabilidad o inocencia y en este caso el mérito o no de la procedencia de una causal de remoción. Bueno, contundente fue la resolución de la excelentísima Corte Suprema de 11 votos contra 3 en relación a esta solicitud de remoción, lo que nos tiene bastante conformes y confiados también en lo que viene más adelante, que esto siga llegando ante los tribunales de justicia para que ellos sean los que decidan y en definitiva también se decida lo que esto es y que he dicho desde un inicio, procedimientos abusivos, injustos e ilegales. Es el primer paso y fue el primer gran paso ante nuestro máximo tribunal. Sobre el pleno de la Corte Suprema no hay nada. El pleno de la Corte Suprema lo ha dicho, no hay mérito de la remoción, no hay esas muy tantas veces dichas por el fiscal nacional y su abogado, esa negligencia o mal comportamiento de mi parte. Lo que ha habido de mi parte desde que ingresé a la institución en el año 2001 ha sido un comportamiento apegado, única y exclusivamente a lo que es mi vocación de servicio público, que en este caso es investigar los delitos, persiguir a los delincuentes y proteger a las víctimas y los testigos. Ahora, ¿cuál va a ser su futuro al interior de la Fiscalía? ¿Vuelve a ejercer cómo fiscal regional de Quigues o va a renunciar? A ver, el día de hoy, recién conociendo esta resolución, es el momento de efectuar ese análisis, pero quiero que sepan todas aquellas personas del Ministerio Público, funcionarios, abogados, fiscales adjuntos y otros que me han dado su apoyo durante todo este periodo, que la decisión que voy a tomar no la voy a tomar pensando en mí, sino que la voy a tomar pensando en el interés de la Fiscalía. Lo que sea mejor para la Fiscalía va a ser, en definitiva, mi decisión, sea que tenga que renunciar o sea que tenga que seguir. Lo que más me importa es la Fiscalía de Chile. ¿Y cuándo la va a tomar esa decisión? ¿Cuánto tiempo se va a tomar para analizar eso? Lamentablemente aún existen procesos pendientes que se iniciaron en mi contra también.